Nutrirse del pensamiento y obra de José Martí como cimiento para la virtud y la ética fue premisa del análisis realizado en la sesión plenaria del Consejo del Movimiento Juvenil Martiano de Granma con la presencia de las estructuras municipales y organismos con alianzas de trabajo como Educación, Sociedad Cultural José Martí, UJC, entre otras. Es promotor de este conocimiento de la historia a lo largo y ancho del país, incluyen todos jóvenes a partir de cuarto grado, a partir de nueve años de edad, o sea que no es solamente los jóvenes sino los niños que comienzan a despuntar este conocimiento de la obra martiana, de la historia. La necesidad de fortalecer el funcionamiento interno en la base, la prioridad de crecer en sectores más allá de educación, llegando a la salud, la agricultura y otros sectores de alta presencia juvenil, identificaron también logros en la etapa como la participación en eventos teóricos sobre Celia Sánchez Manduley, el comandante en jefe. Asimismo, el quehacer en la atención a sitios históricos fundamentalmente, los que están en zonas intrincadas. La nueva generación sabe de los valores martianos que hay que cultivar. Está la responsabilidad, el amor a la patria, ese amor incondicional de darlo todo sin importar el momento, el lugar, las consecuencias ni las circunstancias. Esa responsabilidad, ese altruismo, esa solidaridad, ese independentismo y sobre todo el antiimperialismo que estuvo presente en él en todo momento desde su juventud y que hasta hoy nos ha sido inculcado durante todos los procesos que se han ido realizando a lo largo de la revolución. En Granma, más de 1.700 jóvenes integran el movimiento entre amigos de Martí en la primaria y clubes juveniles, estructuras para continuar robusteciendo el legado martiano. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.